...dejar tu reino para ser tu voluntad. ...dejar tu reino para ser la tierra, como en el cielo, el pan nuestro, damos perdón y perdonan nuestras ofensas. ...más hijos, perdonados, no nos despejaré, bendección, díganos, de todo mal, amén. Amén, 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 amén. ...más hijos, perdonados, amén. Amén. ...más hijos, amén. ...más hijos, amén. Amén. ¡Gracias! 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 Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 a la tierra, a la matria porosa, bendita novedad. Adé, adé, María, adé, amén, María. Viva, 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 viva. El rey del cielo, la madre es más que los hijos, la madre de Dios, Jesús, Rey, que es feo, Jesús, Rey, que es feo, Jesús, Rey, que es feo, ¡Viva nuestra Señora! ¡Viva la Reina de Luciano! ¡Viva la Iglesia de Dios! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Fátima! 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 ¡Viva Gracias.